Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en los Sims 4 Como ya os dije en el vídeo anterior en el que os mostraba un poquito el cambio de look de la nueva actualización y un poquito los objetos Quería dejar el cast para el final y para un vídeo particular solo de cast, ¿vale? Porque bueno, yo paso mucho tiempo en el cast y cada vez que meten cosas nuevas en el cast pues me gusta prestarle la atención de vida O por lo menos la que yo le doy porque para mí es una parte muy importante del juego Me gusta mucho crear Sims y una de las cosas que nos han metido en esta actualización es una herramienta precisamente para crear Sims, ¿vale? Para randomizarlos, para generarlos de manera automática supuestamente En la que pues se supone que te generará un Sim respondiendo a una serie de preguntas Y con ese Sim tú pues se supone que ya tendrás una historia y partirás de una historia, que no empezarás de cero, ¿vale? Así que vamos a empezar, voy a generar un par de Sims para ver un poco las diferencias y demás Un par o tres, depende de lo que nos dé tiempo, ¿vale? Y voy a ir contestando las preguntas El primero por ejemplo voy a contestar un poco como yo contestaría a este cuestionario Y luego los demás pues los voy a ir cambiando para que salgan cosas diferentes Y después compararemos a ver qué tipos de Sims salen y demás He de decir que esta herramienta en un primer momento a mí no me llama demasiado Pero quiero darle la oportunidad de verla bien en su esplendor Y de usarla lo suficiente como para saber si merece la pena, no merece la pena, si va a ser útil o no Así que de momento no os voy a decir nada, vamos al lío, vamos a usarla Y cuando la hayamos usado pues ya os diré mis conclusiones con respecto a esta herramienta nueva, ¿vale? Bueno, a ver, vemos que te pregunta aquí Hola, ¿quieres crear mi historia? Comenzaremos con un divertido cuestionario de personalidad Después podrás personalizar mi apariencia, ¿vale? O no, gracias Entiendo que si le das a no, gracias, pues te vas al modo de toda la vida de crear tu propio Sim Y si le das a vale, pues te empezarán a salir, así que vamos a ver Comencemos con una pregunta fácil ¿En qué etapa de la vida estoy? Juventud, edad adulta o vejez Pues vamos a poner edad adulta A la hora de criar hijos, ¿qué valores les inculcaría? Buenos modales, creatividad, caos A ver, yo no tengo hijos, así que voy a ver Nueva pregunta ¿Qué es lo primero que hago tras un largo día de trabajo? Limpiar la casa, preparar la cena, darme una ducha Eh, preparar la cena ¿Qué implicación querría tener en la vida de un hijo mío? Otra vez, porque me ponen de los hijos Fuera he encontrado una planta muy rara ¿Qué hago? Identificarla, evitarla, podría ser venenosa Comérmela, evitarla, que podría ser venenosa ¿Cómo me siento respecto al amor? Sabré identificarlo cuando lo sienta Creo en el amor a primera vista Mantengo mis opciones abiertas Yo mantengo mis opciones abiertas El mundo está en peligro ¿Qué hago? Ir de encubierto Sacar partido de los miedos de la gente Yo soy el peligro Eh, sacar partido Eh, yo soy el peligro Yo soy el peligro, claro que sí Estar con niños me resulta inspirador Son el futuro Aburrido, no tenemos nada en común Irritante, no se callan nunca Lo siento, pero irritante Luces, cámara, acción Romance, comedia Eh, ¿qué queremos? Romance, comedia o acción Eh, acción ¿A qué lado de la cámara prefiero estar? Delante, en primer plano Detrás, plasmando la historia O en otra habitación Eh, yo diría que En primer plano Mi hogar es Donde están mis cosas Donde está mi corazoncito Donde me siento a salvo de peligro Donde está mi corazoncito ¿Cómo me comporto en grupo? Me aseguro de que todo el mundo está contento No digo ni mu Me pongo a cargo de todo Bueno, a ver Normalmente Suele ser una mezcla De ponerme a cargo de todo Y, eh Asegurarse de que todo el mundo está contento Así que voy a decir Que me pongo a cargo de todo Actuar es un modo de alcanzar la fama Ganar un premio estrella Acceder a un trabajo con comida gratis Eh, pues A ver, yo que sé Ganar un premio estrella A ver, a ver Madre mía Que soy Soy rosa Porque soy rosa Espérate Hola Un placer conocerte Elige a tu gusto Mi sexo Mi apariencia Y mi ropa Y no olvides ponerme un nombre Vale O sea que esto ya Uh, cuántas cosas Cuántas cosas A ver O sea que nos dejaría En este punto En el que ya tenemos una historia Tenemos una serie de aspiraciones Me cago en la leche Una serie de Eh, rasgos Y, eh A un sim base Vale El sim lo podemos cambiar Entiendo Si Le podemos poner chica Por ejemplo Que sería el caso Aquí la tenemos Eh, muy bien Que le ha puesto de todo el juego Hasta un piercing y todo Madre mi vida No sé por qué soy morada Así de repente ahora Y vamos a ver Eh, mi historia Porque dice Profesión actriz Los focos te iluminan Las cámaras te enfocan Y tú estás en actitud Para el primer plano De ti depende Insuflar energía A las palabras del guión Y hacer que los personajes Cobren vida de verdad Habilidad Actuación La capacidad de dar vida A un personaje De contar una historia Y de conmover a otros sims Es un auténtico arte Y el lienzo de los artistas Que se dedican a él Es la vida Muy bien Habilidad Cocina Cualquiera puede preparar comidas Pero los sims gourmet Sacarán provecho Invirtiendo un poco más de tiempo Y atención en la cocina Fondos iniciales En abundancia Toma Ya tengo parné Vive la buena vida Planteate Darte un homenaje Con todos tus simoleones extra A tomar Por saco Soy rica Claro que sí Bueno Aquí Puedes Cambiar por Por completo El aspecto del sim Le podemos quitar el piercing Ese que le ha puesto El este Cambiarle los ojos O sea Todo por completo ¿No? Vale Sí 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 ¿Veis? Le cambian los ojos Por completo Todo por completo De hecho Yo creo que si hacemos así Vamos a probar Cambia el sim directamente O sea Lo único que hace Es cambiar el aspecto Vale Realmente esto Te lo mantiene Esta digamos Que sería la base del sim Pero Tú puedes Randomizar así Cuantas veces quieras Y quedarte con la que más te guste Bueno vamos a dejar esta Por ejemplo Yo que sé Por poner una Y ya que estamos Antes de irnos al gameplay ¿Vale? Porque todo esto habrá que verlo En el gameplay Vamos a aprovechar Y vamos a ver también Algunas de las cositas Nuevas Entre comillas Que nos han metido En esta nueva actualización En el CAS ¿Vale? Porque hay algún que otro objeto Pero ya os digo yo Que nuevo 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 No hay tantos Bien pues ya le he quitado Todos los mods Porque no me había acordado Por supuesto Ya los he quitado ¿Vale? Así por eso la sim está calva Y ya aprovechando Que está la sim calva Pues vamos a aprovechar Y vamos a ver Las cositas nuevas Que se supone Que iban a venir En esta actualización Y vamos a empezar Por el peinado ¿Vale? Según el blog De Christian Simmer Que es Ixtiansimmer.gymdofree.com Os lo dejaré aquí Puesto en pantalla Y abajo En la cajita de descripción Para que podáis consultarlo Vosotros mismos Hay dos peinados nuevos ¿Vale? Entre comillas ¿Vale? El primero es este Que este sí que es nuevo Nuevo New 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 Auténtico Y genuino ¿Vale? Que es bastante chulo Lo vimos ya En un render nuevo Que se supone Que es como La portada Del nuevo Pack Base De Bueno Del nuevo juego Base De los sims 4 Aparecía una sim Con este peinado Todo el mundo dijo Este peinado Estaba 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 No No estaba ¿Vale? Y este Este peinado Sí que es nuevo Es bastante bonito Los recoloros De siempre Pero si es muy bonito A mi me gusta bastante De hecho a la sim La queda bastante bien Le vamos a poner Uno de estos ¿Vale? Bien Siguiente peinado Vamos a filtrar Por Packs Por juego base ¿Vale? Y vamos a ir al siguiente peinado Y el siguiente peinado Es Este Que vosotros diréis Pues si este peinado Ya estaba Efectivamente Estaba si tenías Escapada gourmet Si no tenías Escapada gourmet No estaba Pero como podéis ver Ya no está en Escapada gourmet Ahora está En el juego base ¿Qué han hecho? Lo han sacado De escapada gourmet Y lo han metido aquí Bien Todo bien Claro que sí En fin Ya lo conocemos Muchos de nosotros Sobre todo si tenéis Escapada gourmet Y si no lo tenéis Y habéis visto vídeos De gente que sí que lo tiene También lo habréis visto Porque este es un peinado Que en su día Se usó bastante ¿Vale? Este es el primero que hicieron Así como de coletita cortita Y yo por ejemplo Lo he usado bastante Con Lara De hecho Lara cazavampiros Creo que Parte de Lara cazavampiros Fue con este peinado No os miento Si os digo que este lleva Mucho tiempo Pero bueno En fin Vamos a lo siguiente Esto sería lo que hay De nuevo Entre comillas Como os digo En pelo Vamos a ponerle El que sí de verdad Es nuevo Porque el otro Se me llevan Los demonios Solo de pensarlo En fin Se vamos a poner en azulito Que es muy bonito ¿Vale? Y otras cosas nuevas Que hay Que son nuevas Entre comillas ¿Vale? Porque aquí ya sí que Nos vamos a encontrar Contenido Pues lo que viene siendo Un poco reciclado Un poco no Bastante reciclado En fin Vamos a ir buscando Y uno de los reciclados Que han hecho Los Sims Gurú Han sido Esta camiseta Esta camiseta Seguro que Si os la pongo así La reconocéis Y es de rumbo a la fama ¿Vale? Yo la he usado bastante Con Dana En sueños de fama Creo que le han metido Algún que otro recolor Nuevo Sí que me quiere sonar Que a lo mejor antes Las de rayas Sí que estaba Pero a lo mejor Algún color sólido Sí que le han metido De recolor nuevo O no No estoy muy segura Pero en todo caso Esto es un reciclaje Como no hay otro Nos lo han sacado De rumbo a la fama Nos han quitado Un objeto Para meterlo En el juego base Que a mí me parece Maravilloso Que metan objetos En el juego base Gratis Para la gente Que solo tiene El juego base Y que le eches Y para los demás Pero no nos quites Objetos por los que Hemos pagado previamente Los que hemos pagado Por esos objetos Porque se supone Que si tú compras Un DLC Es porque tiene Un contenido exclusivo Que tú estás pagando ¿No? Entiendo En fin Estas cosas que yo creo Que no están muy bonitas Hacerlas Yo creo que No me digáis Que no podían haberle Dado una vuelta a esta camiseta Y haber hecho algo diferente Para que tantos Los que tienen el juego base Como los que no Los que tienen los packs Hubieran tenido Un contenido nuevo Y no hubiera sido necesario Quitarlo Porque si buscáis Esta camiseta En su pack origen Que es el rumbo a la fama No lo vais a encontrar Porque ya no está En rumbo a la fama Está aquí ¿Vale? Esto creo que es Otra de las novedades Entre comillas Creo que A mi me suena Que este ya estaba He intentado discutirlo Con varias Personas Para ver si se acuerdan Claro A nadie se le ha ocurrido Tomar capturas de pantalla De esto Para luego Confirmarlo Claro Entonces como ahora Ya no aparece En rumbo a la fama Este Pues no sabemos Si este estaba antes De rumbo a la fama O no Si alguien lo sabe Por favor que me lo ponga En comentarios En todo caso Es muy parecido al bomber Que ya está de rumbo a la fama Solo que es El otro bomber Es cortito Y yo creo recordar Sobre todo Por este recolor Que yo esto Se lo he puesto a Dana Pero bueno En todo caso Este no estoy del todo segura Así que no pondré la mano En el fuego Y creo que de partes de arriba No había nada más Bajo el sol En femenino Nos vamos a ir A masculino Ya que estamos Y así pues se lo pongo A la sim todo Y claro que sí A ver masculino Hija Vas a vestir ahora A partir de ahora Estilo de vestir masculino Venga Y en masculino Creo recordar Que también había algunas cositas Un poquito Por ejemplo Esta camiseta Esta camiseta Es de fitness Del pack De accesorios Creo recordar De fitness En chico Pues ya no es de fitness Ahora es de rumbo a la fama O sea perdón Del pack Sí que más quisiera Del juego base Vale Otro Otro Reciclado Que se ha hecho A lo mejor hay recolos nuevos No me sé todos los recolos De toda la ropa Porque además vosotros bien sabéis Que yo la mayoría de la ropa Que uso es de CC Entonces los recolos No me los sé Pero de esta camiseta Me acuerdo perfectamente Además de todas formas Si no también estoy consultando A la vez El blog de Christian Que además Él sí que se ha documentado Súper bien Y yo me fío mogollón Vale Este es el otro Objetito O la otra Prenda de ropa nueva Entre comillas También Porque esto Creo que es de diversión En el patio Creo recordar Si bien no recuerdo mal Esto ya estaba En el pack de diversión En el patio Pero ha dejado de estarlo Para pasar a ser Del juego base Claro que sí En fin Creo que esto no es La primera vez que pasa Tampoco nos vamos a poner En plan Oh Dios mío Esto no ha pasado nunca Ha pasado más veces Pero esta es una más Que ha pasado ¿Qué gusta? Pues a mí personalmente No me gusta No me parece bien Estas cosas Pero bueno Oye Al final Es contenido gratuito Y yo me alegro Sobre todo Para los que Solo tenéis el juego base Que para que podáis Tener más contenido Aunque ya les vale A los Semkuru Pero bueno En fin Vale Creo que esto De parte de arriba Ya es suficiente De parte de abajo Vamos a filtrar Igualmente Mira A lo mejor Esto podrían haberlo hecho Lo del tema De las etiquetas Y que no se vayan Los filtros Y todas esas cosas Tenemos En parte de abajo Creo un pantalón Este pantalón Sin ir más lejos Y este pantalón Amigos Es de Escapada Gourmet Y pues nos vamos A ir a lo que Aquí discuto Porque no sé muy bien Si realmente Esto es contenido Que existía Muy parecido A uno que ya existía O no Que es este A ver si le podemos Quitar la parte de arriba Que es este Brazalete A mi este brazalete Me suena Me quiere sonar Quizá No es exactamente igual Sino que es parecido A algunos que ya tenemos En expansiones Me recuerda A uno Por ejemplo Creo que es De StrangerVille No estoy segura Si alguno sabe De que estoy hablando Dejádmelo abajo En comentarios Podría parecerse No obstante Este si que lo voy a dar Por nuevo Porque ya os digo Que si se parece Se parece Pero no es exactamente El mismo No es que hayan Quitado La malla de esto En el pack Para ponerlo En el juego base No como ha pasado Con las partes de arriba Y la ropa en general La ropa en general Son Pues reciclada La ropa en general Es reciclada Directamente Y cambiada Aquí tendríamos Nuestra primera sim Y vamos a generar Alguna otro más Esto gracias a Qsimmer Que me lo ha dicho Porque yo ya había Entrado en pánico Y pensaba que solo Podías usar una vez La herramienta historia Pero no Puedes añadir sims Mediante la herramienta historia Desde aquí Desde este menú En el mismo menú En el que seleccionas Nuevos sims y demás Así que vamos a darle a otro Y vamos a generar otro Totalmente diferente Y así podemos un poco Comparar Que diferencia hay Entre unos y otros Y si realmente Los hacen tan distintos Como dicen que los hacen Vamos a poner Uno juventud Esta vez Y dice Tengo un montón Cada vez más grande De documentos Que hago Clasificarlos Y destruir el resto Juntarlos con otro montón E enterrarlos En una cápsula Enterrarlos En una cápsula Del tiempo Quiero algo Que no me puedo permitir ¿Qué hago? Eso que me ahorro Ofrecer algo a cambio Robarlo Ofrecer algo a cambio ¿Qué implicación querría Tener en la vida De un hijo mío? Madre mía Qué manía tienen con los hijos Quiero criar A alguien estelar ¿Para qué? ¿Para eso no están los canguros? ¿Para eso no están los canguros? A la hora de criar hijos ¿Qué valores les inculcaría? Caos Claro que sí Muy mala madre Un colega Necesita que alguien cuide Joder con los bebés A ver Voy a cambiar un poquito Porque es que Como que se Si se va Para ese lado Yo creo que Todo lo que va a sacar De rasgos Va a ser relacionado Con familia Y no Nos van a salir Realmente sims Un poco así Diferentes Mi interés por la política Se ciña en las series Dramáticas medievales Es decirle la verdad A los poderosos Es decirle la verdad A los poderosos He encontrado Una reliquia antigua Me la quedo Mejor la vendo Debería estar en Mejor la vendo ¿Qué es lo que más deseo hacer En un viaje a salvadora Es relacionarme con los lugareños Adentrarme en la selva O explorar ruinas Adentrarme en la selva ¿Qué hago para divertirme? Quedar con amigos Explorar mi lado creativo Jugar a juegos Navegar por Jugar a juegos Estar con niños Me resulta Otra vez Inspirador Son el futuro Mira esta como ya la hemos respondido antes La vamos a cambiar ¿Qué cultivo en mi jardín? Y esta también De peque Quería trabajar En el espacio exterior Para mí sin jefes Con robots Con robots Es fin de semana Y no tengo nada que hacer Invitar a unos amigos a casa Pasear por el parque Quedarme en casa Y relajarme Venga nos vamos a hacer Un poco de quedarnos En casa y relajarnos A ver que nos sale Madre mía Oye oye Que pibonazo nos ha salido Somos guays Hola un placer conocerte Elige a tu gusto Mi sexo Mi apariencia Y mi ropa Y no olvides ponerme nombre Vale pues eso serías en chico En chica Te vamos a poner en chico Esta vez Oye mira pues mira También muy bien Vale entonces A ver que nos ha salido Vamos a ver primero Uy 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 Que de cosas Urbanita nativo Vale Nos ha salido Nos ha salido que es snob También friki Y ambicioso Profesión activista Usa tu destreza política Para el bien de todos Consigue dinero Y da con una solución Para la causa que apoyas Habilidad Antes de ser un hacha En los videojuegos Solo servía para fardar en casa Pero en este nuevo y aventurado mundo Las proezas en ese mundillo Pueden hacerte ganar pasta Habilidad Cultura de Selva Dorada Los sims a los que les apasiona La cultura de Selva Dorada Se sumergen por completo en ella Tendrás menos probabilidades De hacerles comentarios embarazosos A los nativos de Selva Dorada Y más de clavar Esos pases de baile Tan peliagudos Fondos iniciales En abundancia Ostras Pues de tabo que lo tiramos Vive la buena vida Plantea de Darte un homenaje Con todos tus simuleones Extra Oye pues muy bien ¿No? Yo te veo muy bien Vamos a hacer uno tercero Venga Que sí Que le estoy cogiendo yo el gustillo A esto A ver si Mediante una historia Va Y este va a ser Vege Venga Para hacer uno de cada He encontrado una reliquia antigua Me la quedo La vendo Debería estar Me la quedo ¿Qué opino de la rutina Y el orden? Señor Sí señor Me ayuda a organizarme Lo mío Señor Sí señor Si pasara la posteridad Por algo ¿Por qué sería? El arte que he creado Mi contribución Es a la ciencia Todo lo que Mi contribución A la ciencia Tengo un montón Joder Esta es repetida Vamos a dar otra Se me ha ocurrido Una idea buenísima Para una broma Es para reírse A costa de alguien Es autocrítica No me gusta tomarle el pelo A nadie No me gusta tomar el pelo ¿Alguien va a por ti? Solo porque me dan paranoias ¿Quién lo pregunta? Que va Todo el mundo me adora Solo porque me dan paranoias Venga ¿Qué define el éxito? ¿Tener muchos amigos? ¿Nadar en la abundancia? ¿O ser capaz de mejorar el mundo? ¿Nadar en la abundancia? Tener muchos amigos Venga ¿Qué es lo más importante para mí? Mis cosas Mi familia Mi reputación Mis cosas Veo los ordenadores Como un medio para un fin Una herramienta para dominar el mundo Una fuente Una herramienta para dominar el mundo Por favor Que nos va a salir aquí Yo que sé ¿Qué es lo que más deseo hacer En un viaje a Selvadorada? Relacionarme con los lugareños Adentrarme en la selva Esta ya me ha salido Así que la voy a cambiar ¿Dónde prefiero dormir? En una cama En un coche de carreras En un ataúd En un ataúd Claro que sí ¿Cuál sería mi rol En un golpe criminal? ¿El cerebro? ¿La fuerza bruta O el soplón? Me chivo de todo Uy que nos ha salido un vampiro Oye oye Nos ha salido un vampiro Claro que sí Un placer conocerte Elige a tu gusto Mi sexo Mi apariencia Y mi ropa Y no olvides ponerme nombre Vale Uy madre Que de cosas A ver Vamos a ver Vamos a cambiarte a chica A ver Prefiero el señor Estaba un poco más conjuntado Bien Para no tenerle que cambiar yo ¿Vale? ¿Qué nos ha dicho aquí Del muchacho este? Amigo de todos Este sin quiera hacer Y conservar todos los amigos posibles Vale Esa es nuestra aspiración Es bueno Es melancólico Y es materialista Y de profesión es delincuente Muy bien Somos buenos pero delincuentes Hoy está muy bien No a todos los sim Les va eso de cumplir las reglas Los bandidos también pueden ganar Montones de simoleones Y además pasarlo en grande Habilidad adicional Pillería Habilidad lógica Una mente entrenada Puede ser algo maravilloso Y los sims que se centren En la habilidad lógica Querrán perfeccionar Sus atributos mentales Hasta agudizarlos Como el cuerno De un llamacornio Habilidad Folclore vampírico Tienes tanta sed De conocimientos vampíricos Que investigarás Sin descanso Y le hincarás El diente a tomos antiguos Tendrías que estar Majara Para no sacarle partido A los utilísimos consejos Que contienen Fondos iniciales En abundancia Madre mía O sea Es que hemos creado Tres sims ricos Vive la buena vida Planteate darte un homenaje Con todos tus simoleones extra Oye pues nada Nada mal No se nos ha dado mal Nada mal Bueno pues vamos a meterles nombres Y nos vamos a ir al gameplay Y vamos a ver Desde el gameplay Que significa todo esto Es decir Porque aquí esta historia Está muy bien Verlo así Está muy bien Pero a mi me gustaría saber Que implica luego En el gameplay Si realmente Cuantas habilidades Que nivel de habilidad A que nivel de carrera Empezamos Si empezamos desde el principio O ya estamos avanzados Y luego Lo del tema del dinero Vamos a ver En que En que cantidades Empezamos Vale Así que vamonos Al gameplay Bien pues ya estamos Por el gameplay Aquí tenemos Al primer vampiro A nuestro vampiro De nuestra unidad doméstica Y podemos ver Que a ver Que está en el nivel 3 De criminal Vale O sea que no empieza Desde el principio Sino que ya está en nivel 3 Normalmente Las ramas De profesiones Suelen ser hasta nivel 9 Creo O nivel 10 Algunas creo que son Un poco más cortas Que otras Pero bueno En todo caso Empezamos por nivel 3 O sea que Eso haría que nuestro sim Recién randomizado Ya tuviera una profesión Tuviera una serie de habilidades Yo creo que esto puede ser útil Puede ser útil Empezamos con 54500 simoleones Claro La suma de todo lo que Hemos sumado de los 3 Vale Pero es bastante pasta Es bastante pasta O sea que Empiezan con más De lo que empezaría Un sim normal y corriente O a lo que estamos acostumbrados Que creo que vienen siendo Unos 3000 simoleones Me quiere sonar O algo así Entre 3000 y 4000 Creo que estaba la cosa Vamos a ver a esta Ah bueno Espera que no hemos visto Las habilidades Kasha Kasha A ver Folclore Esto ha cambiado ¿No? Esto ha cambiado No lo habéis visto Que esto ha cambiado Pero esto no sé Si es de la actualización O de cuando pusieron sirenas Esto antes salía El murciélago por completo Y ahora sale un ala Del murciélago Es que estoy flipando Lo más grande En serio No sé si esto es nuevo No por favor Dejádmelo en comentarios Si alguien se ha fijado en esto Porque yo no me había fijado Vale En folclore vampirico Empezamos por un 3 Lógica a 3 Y pillería al 2 Vale Vamos a ver el siguiente El siguiente tiene Actuación al 3 Y cocina al 3 Esta era creo La que era Intérprete de anuncios Era actriz Vale De hecho Paga media por trabajo 875 Y pues ahí No te dice mucho más De información O sea que Y que luego Éramos enemigos públicos Vale También éramos un poco Prácticamente inofensiva Bueno vale Bien Esto no está muy avanzado Y luego tenemos A nuestro urbanita nativo Vale Que nuestro urbanita Nativo era Defensor del pueblo Está con el Trabajo al 3 También Para mí que todos Empiezan al 3 Cuando tienen ya un empleo Pero bueno Esto habría que Ir probando Y que os salieran Diferentes Si a alguno le ha salido Un Trabajo con un nivel Inferior o superior Al de 3 Por favor que me lo ponga Abajo en comentarios También para así Compartirlo entre todos Y las habilidades Que tiene este muchacho Escultura de selva dorada Al 3 Y videojuegos Al 3 También Vale O sea que esta herramienta Implica que tu sim Parte ya con una historia Con un pasado detrás Que no está nada mal La verdad está bien Ya os digo que En un primer momento Yo dije que esta herramienta Serviría mucho Sobre todo a la gente Que no quiere perder El tiempo en el cast O que no puede perder El tiempo en el cast Porque quiere crear un sim Pero quiere ponerse a jugar ya O por ejemplo Para personajes secundarios En vuestras historias En vuestras historias Y cosas así Yo creo que puede estar Muy bien Es divertido Es divertido Generarlos Y ver cuantos Sims diferentes Salen Al final creo que No tiene mucha relación Unas preguntas con otras Entonces dependiendo Un poco de lo que contestes Va a salir Siempre un poco Más hacia un lado O hacia otro Y la verdad es que La herramienta no está nada mal No está nada mal Yo no sé si la voy a utilizar Mucho No sé si la voy a sacar Mucho partido Yo creo que sobre todo La puedo usar Para personajes secundarios Como os digo Personajes que a lo mejor No son protagonistas Pero que sí que quiero Que tengan determinadas Características Y no quiero perder El tiempo en hacerlos Que hay veces Que uno se alarga Y yo cuando me meto En el cast Me vuelvo loca Y pues bueno Estas cosas tardan un poquito Y sobre todo Porque ya tendrá habilidades Por ejemplo Yo imagino que si haces un sim Que tire más hacia cocina Aunque es un poco difícil Lo del tema de Saber si va a tirar Hacia la cocina Hacia cocinero Por ejemplo O no Yo supongo que una vez Le coges el tranquillo A las preguntas Ya puedes un poco orientar Hacia donde quieres Que vaya el sim ¿Vale? En todo caso No me parece Mala herramienta Imprescindible No me parece Que sea una herramienta Imprescindible Me parece que hay Herramientas mucho más Necesarias en el cast Que todavía no han implementado Pero que espero Que en algún momento Lo hagan Como por ejemplo El tema de los filtros Que los filtros Se puedan pasar De una parte Del cuerpo A otra Que no tengas que estar Filtrando a cada paso Que das Y que no pierdas Los filtros anteriores Eso estaría muy bien Creo que eso Tampoco es que pase Solo en el cast Es que también pasa En construcción Eso sería muy bonito Que no se nos fueran Los filtros a la mierda Entre otras cosas Que seguramente Se podrían mejorar Del cast Pero bueno No está mal No está mal La herramienta Es una herramienta Gratuita Y es una herramienta Pues que nos puede Facilitar la vida Sobre todo ya os digo Si no queréis perder El tiempo en el caos Al menos esa es Mi opinión Y luego Con respecto al Contenido Nuevo Entre comillas Pues básicamente Realmente se Resume En dos objetos Y bueno Siendo muy buena Porque en realidad Sería uno y medio Todo lo demás Es contenido reciclado Por un lado He de decir Que no me gusta Que hagan lo del contenido Reciclado Me parece que Jolín Tampoco cuesta tanto Poner una camiseta nueva Aunque sea con un Freezer Bunny De una forma distinta O lo que sea Vale Para que todo el mundo Pueda tener ese contenido Y porque además La gente que ha pagado Por un contenido Es injusto Que le saques Ese contenido Para meterlo En el juego base Porque es como Que estás devaluando El pack Del que lo has sacado Y ese pack Le ha costado Su dinero A esa persona Entonces No sé Lo veo un poco raro Lo veo un poco feo No es de las cosas Que más me apasiona Pero en fin Me quedaré Con el hecho De que Espero que lo hayan hecho Por la gente Que tiene el juego base Y que no se pueden permitir Los DLCs Y entonces Con eso me quedaré Más tranquila No obstante Me cabrea bastante Decirlo Me cabrea bastante No sé si estáis de acuerdo Conmigo O no Me lo podéis poner Abajo en comentarios Ya sabéis Siempre con Respetando las opiniones De los que opinan Contrario a nosotros Pero Me podéis poner Todo lo que queráis Abajo en comentarios Yo ya me voy a ir despidiendo No tiene mucha más historia Esto Ya lo iremos viendo Ya os iré Contando Tanto por redes sociales Como en los vídeos Si acabo utilizando Si acabo utilizando Esta herramienta Mucho o poco Y yo espero Que os haya gustado Mucho este vídeo Y que si ha sido así Le dejéis un like Muy gordote Que si no estás suscrito Si acabas de llegar Y me acabas de conocer Gracias a este vídeo Suscríbete Para no perderte nada Porque tenemos series Tenemos retos Tenemos un montón De cosas divertidas Recuerda que le tienes Que dar a la campanita Para que te notifique bien Youtube Cada vez que subimos vídeo nuevo Y nos vemos en siguientes vídeos Un besazo enorme Hasta luego